Tú quieras hacer rango de este pedazo de matriz. Entonces tú podrías hacer brutota. Es una matriz, ¿eh? Un determinante. Entonces lo que se empieza haciendo es ver si tiene rango 1. ¿Tiene rango 1? Sí. Pues yo cojo un menor de orden 1 y es distinto de 0 de determinante. Vale. Ahora cojo 1 de orden 2 y hago determinante. Tiri, tiri, tiri. Eso es orlar. 4 por 3 es 12, menos 4 es 8. Me da distinto de 0, eso es que el rango es 2. Ahora me cojo 2 o mayor. Por lo menos 2. Ahora me cojo 1 de 3. ¿Vale? Y lo hago. Pues ya, en vez de hacerlo del tirón, está eso un poquito de gago para hacer 0. ¿Vale? Sí, lo puedo hacer del tirón. Pero te da números más grandes. 36, más 24, más 10, menos 18, menos 40, menos 12. Y ahora lo que hace es mantiene la fila 3 y después coge 4, 2, 5, 2, 3, 6, 6, 5, 12. ¡Uh! Me da 0. ¡Uh! ¿Qué hago? Si sumas la primera con la segunda, te da la tercera. Sí. Sí. Ya está. Me da 0. ¿Qué hago? ¿El rango es 2? No. No lo sé. Sigue. Tengo que seguir. Entonces, ¿cuál cojo? Ella quita la... Lo que tú has cogido, ella la coge 4, 2, 5, 2, 3, 6, 6, 5, 12. ¿Cómo? Quita la última que has cogido. El caso es coger otra columna, otra fila. Ella coge la misma fila de 5 columnas. No. Coge estas dos columnas y esta. Podría haber cogido estas dos y esta. El caso es coge una distinta. Claro, pero si tú sabes que esa es la tercera, si te va a hacer 0, ¿por qué no coges la fila cuarta y la tercera columna? Voy a coger la tercera columna B, la cuarta columna B. También podéis haber cogido esta fila, las dos filas y esta. Pero si una combinación de línea de la otra, ¿eso ya es 0? Esta ya no. Te va a dar 0. Haz lo que te va a dar 0. ¿Tendré lo que te digo? No. Si se va a dar la primera y la segunda, ¿te va a dar la tercera? No, ya no. Ya no. Ya está 12. Amiga, amiga. No, ya no. Ya está, me da 56. Entonces el rango, por lo menos, es 3. Y ahora, la única manera humana de saber si el rango es 4, es hacer determinante de orden 4. El rango, por lo menos, es 3, porque coge un menor de estas dos columnas y esta, cuyo determinante es 0. Distinto de 0, perdón. Y ahora me cojo. Y tengo que hacer este determinante. Pero yo, como soy muy listo, ¿cómo? Yo, como soy extraordinariamente listo, ¿qué dice? No, 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 voy a hacer 0 aquí, aquí, aquí. Antes de empezar. Como lo que yo quiero saber es si es distinto de 0, el signo me da igual, voy a cambiar esta columna. Y voy a hacer 0 aquí. Multiplico esta por 2 y le resto esta. Esta por 2 menos esta es 0. Esta por 2 menos esta es 4. 2 por 2 es 4, menos 1 es 3. 2 por 6 es 12, menos 5 es 7. Esta por 3 menos esta. 3 por 3 es 9, menos 5 es 4. 3 por 2 es 6, menos 3 es 3. Uy, uy, uy. Uy, 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 que me voy acercando. 18 menos 2 es 6. Uy, uy. Y esta por 6 menos esta. 18 menos 10 es 8. 6 por 2 es 12, menos 6 es 6. Uy, 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 uy. 36 menos 23 es 13. Uy, 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 uy. Y ahora hago el determinante por esta. Por esta columna. Y me quedaría menos 1 elevado a 1 más 1. Primera fila, primera columna. Por 2. Por este. ¿Qué me va a dar? No sé lo que me va a dar. Uy, 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 uy. Me va a dar 0. ¿Por qué? ¿Tú ve por qué o no? Pues esta columna es proporcional a esta. Me va a dar 0. Lo voy a hacer. 4 por 3 por 13. Si sumas la columna a la segunda, se sumas la columna a la tercera. Sí. Así que esto me va a dar 0. Así como el determinante de orden 4 es 0, el rango por ahora es 3. Pero, ojo cuidado, he probado con 4 columnas nada más. Y esta me la ha dejado. Yo ahora voy a probar con estas 3 y con estas. Y si me da 0 es que no. Es que no. No sé lo mismo que eso aquí. A ver lo que me sale. 2 por esta es 0. 6 menos 2 es 4. 10 menos 3 es 7. Esta por 3 menos esta es 0. 9 menos 5 es 4. 6 menos 3 es 3. O... Lástima. Es 0. O sea, es 0 este determinante. Y ya he probado con los dos posibles determinantes de 4 columnas. Y me da los dos 0. Da igual los órdenes que estén. Así que... El rango es 3. No es 4. No es 4. ¡Gracias!